Tenemos al autor Miguel Orue, porque queremos hablar, y allá por el inicio de la pandemia, a mitad más o menos se hablaba mucho, y se instaba a la gente a donar el plasma, el plasma para ser sometidos a estudios, y después ya no volvimos a hablar del tema plasma, entonces queremos hablar con él hoy, cuál es la situación de eso, paró un poco, cómo sigue considerando que hoy la prestigiosa revista científica de Lancet habla de que el plasma convalesciente no tiene los resultados esperados en la lucha contra el COVID-19. Exactamente, y ahí estamos viendo la publicación de esta revista científica, algunos análisis, investigaciones también en torno al tratamiento que se fue realizando con el plasma convalesciente. Te saludamos ya, doctor Orue, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes a toda la televedicencia, Fernanda y Rolando. Sí, de por sí, ese ensayo, nosotros en Paraguay tuvimos un ensayo clínico, un estudio avalado por el Ministerio de Salud Pública, donde comprobamos, hicimos la donación del plasma, como también hicimos varios estudios en cuanto a ese plasma en el dosaje de anticuerpos, y la utilización en pacientes en estado leve, modelado, no así en pacientes críticos. El resultado final de este estudio nos arrojó un resultado en el cual el porcentaje de los pacientes que mejoraron, como también los pacientes que no acudieron a la terapia a un estado más crítico, fue bajo el porcentaje. Es así que muchas personas dejaron de utilizar por eso mismo el plasma ahora. Ahora no podemos decir concretamente o estrictamente que no sirve, más que nada teniendo en cuenta que estamos ante una pandemia, ante un virus que de por sí no sabemos realmente cuál es el tratamiento exacto, cuál es la terapia correcta en utilizar. Es muy dinámico el tratamiento de este virus, de esta pandemia, entonces es muy difícil llegar a una conclusión de decir, esto puedes usar, esto no puedes usar, ¿verdad? Ahora, doctor, se pidió por un tiempo, recuerdo, que se pedía a todos los pacientes que dieron de alta un mes después que acuden a donar. ¿Eso se suspendió un poco o hoy sigue haciéndose? De por sí eso formó parte de la campaña de tener plasma para poder utilizar en ensayo clínico. Este fue un programa desarrollado principalmente para que esas personas que tuvieron COVID se acerquen a donar. De por sí seguimos aceptando a esos tipos de donantes, pero el ensayo clínico ha sido cerrado, o sea, ya no ninguno de estos plasmas o donantes entran dentro de este ensayo clínico y bueno, seguimos aceptando a ese tipo de donantes pero no en forma masiva como lo hacíamos antes, ¿verdad? Justamente porque la promoción, digamos que terminó un poco, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuántas personas se estuvo analizando durante ese estudio aquí en nuestro país? Y de ese total de personas que recibió el plasma convalesciente, ¿cuántos tuvieron algunos beneficios, por así decirlo? Bueno, este estudio, este ensayo clínico fue elaborado por un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Kika Samudio, que es una de las emprendedoras de esto. Probablemente con ella es la que, lo que te puede brindar un poco más de datos específicos hablando exactamente del porcentaje. De por sí, te voy a dar mi experiencia que es, yo soy encargado del Banco de Sangre de Inerán, nosotros tuvimos aproximadamente 45 pacientes que utilizaron plasma COVID en ese hospital y de los cuales aproximadamente el 60% de esos pacientes no entraron en terapia. Cuando hacíamos ese ensayo clínico, tenemos que entender también que las terapias eran múltiples, no podemos llegar a una conclusión a decir que la ivermectina, la dexametasona, la citromicina, la cochicina, el plasma convalesciente, ¿cuáles de esos factores fueron los que incidieron para que el paciente pueda mejorar? Y aproximadamente el 10% de esos pacientes que recibieron plasma sí tuvieron desenlace fatal o ingresaron a la terapia, ¿verdad? Eso es en cuanto a mi experiencia. Teniendo un resultado global, probablemente se tendría que hablar con las personas indicadas en el ensayo clínico, ¿verdad? Pero, para dejarle bien en claro nada más a la gente también que está viendo, ¿el uso de plasma convalesciente contra COVID-19 no tuvo muchos beneficios o no se llegó a comprobar entonces que tenga alguna influencia directa en un tratamiento que vaya mejorando después de su uso? No tuvimos el resultado que desearíamos tener, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? No podemos decir que no funciona porque probablemente sí funcionó en algunos pacientes, pero el porcentaje no fue tan alto como para que le podamos dar mucho rédito al tratamiento del plasma. Puedo decir ciegamente de que sí tuvimos éxito, pero con un porcentaje muy bajo. Entonces, por eso justamente se dejó de usar en forma masiva. ¿Y hoy se sigue utilizando este tratamiento, doctor, o ya no se usa casi? Sí, nosotros habilitamos un hospital día en el hospital central de IPS, donde hacemos esta terapia solamente que es un grupo un poco más cerrado en el sentido de que son personas que tienen factores de riesgo o factores que puedan complicar su COVID. Entonces, en ese hospital día nosotros estamos haciendo la infusión de esos plasmas testeados que tienen altos niveles de anticuerpos y también otro tipo de medicamentos. La verdad que nos está resultando exitoso ese programa por el hecho de que primero un hospital día donde una persona se va, se interna por horas y posteriormente va a la casa. Y por lo que estamos haciendo, estamos teniendo buenos resultados, ¿verdad? Es algo que iniciamos ahora hace semanas. Pero tiene buenos resultados al unir varias opciones, por así decir, entonces, doctor, ¿medicamentos o con otro tipo de tratamientos? Sí, exactamente. De todas maneras, como empezamos recién eso en ese hospital día, estamos evaluando, estamos haciendo el seguimiento de todos esos pacientes y evaluar en el transcurso del tiempo cuál es el éxito que estamos teniendo con esos pacientes. ¿Efectos adversos en estos tiempos en cuanto a uso de plasma convalesciente para pacientes contra COVID se detectaron? Los efectos adversos pueden ser los efectos que presenta cualquier tipo de transfusión, ¿verdad? Puede ser un efecto alérgico, con un efecto de aumento de la temperatura, como fiebre, pero actualmente nosotros, en nuestra experiencia actual de este hospital día, no estamos teniendo ningún efecto adverso, por lo menos documentado, ni tampoco formulado ningún tipo de denuncia con respecto a eso, ¿verdad? Así que, por ahora, súper bien. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por esta charla y por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable, como siempre. A las órdenes. Gracias. Doctor Miguel Orué, entonces, con relación a la donación del plasma convalesciente, la revista científica especializada de la ANSES hablaba de que, de acuerdo a los profesionales, al menos no ha mejorado la supervivencia de los pacientes hospitalizados. Ellos dicen que el efecto es bajo, tampoco se puede decir que no arrojó ningún resultado. Lo cierto y lo concreto es una de las informaciones que se está hablando hoy. Gracias.